Sí, tenemos un presidente que es muy popular pero que no ha sabido gobernar, hoy hay más pobres que hace cuatro años, el sistema de salud es una desgracia, la violencia continúa y será el sexenio con más asesinatos. Es un presidente muy creativo que genera frases pegajosas pero huecas, sin sentido como la última de que su gobierno es humanismo mexicano. Tenemos un presidente que se ve como estadista que se ubica en un pedestal a un lado de Juárez y Madero. Dijo que íbamos a ser ejemplo del mundo del manejo de la pandemia y fue una tragedia, más de 300 mil muertos. López Obrador logró crear un movimiento que hoy gobierna gran parte del país, que supo ofrecer esperanza a la frustración de millones de ciudadanos que en el 2018 estaban cansados de la corrupción y que hoy observan cómo se diluye lo ofrecido en sólo discursos matutinos. Tenemos un presidente que tiene la energía y entusiasmo para encabezar una marcha de miles, sólo para satisfacer su propio ego, pero para seguir dividiendo y polarizando, eso sí, con ceros resultados. ¡Gracias por ver el video!